De verdad no es momento de confiarse. Sé y entiendo que la situación económica es cada vez más apremiante, pero no se debe de bajar la guardia. En las últimas horas no se reportaron decesos en Jalisco por el COVID-19, pero sí un incremento considerable de contagios. Mientras la Federación en su plataforma anunció 37 contagios nuevos para llegar a 1,132, el gobierno de Jalisco y la UDG con el programa RADAR tuvo 86, para un gran total de 1,680 jaliscienses contagiados por COVID-19. Estos incrementos en los contagios podrían parecer menores, pero como dicen por ahí, no nos resulta importante hasta que conocemos o un familiar es el afectado. Por eso no se pueden bajar los brazos. Es preferible soportar un poco más y conservar nuestra salud.